Vídeo Vax Vídeo Vax Conocida originalmente como Streets of Rage, es una película que me ha recomendado el amigo David Díaz, de Díaz de Cine, y podemos decir que es algo así como la The Room de las películas de acción, básicamente. O sea, tenemos una película terrible, pero terrible, con una incompetencia en todos sus apartados, y está dirigida por, según la carátula, Aristide Sumatra, que no es otro que Richard Elfman, el hermano de Danny Elfman, el compositor, el famoso compositor. Y además, curiosamente, en la carátula no aparece el nombre de la protagonista de la película, que por cierto, también es la escritora y productora. O sea, que esta película es un vehículo de vanidad de la protagonista, Mimi Lesios. Mimi Lesios, que era una luchadora de wrestling, que se llamaba Magnificent Mimi, la llamaban. Ostias. Mira, no puedo decir mucho más. Vamos a ver un cacho mierda película hoy, eh, que a la altura del canal. Ya lo vais a ver. Comenzamos con Rabia en las calles Streets of Rage. Rabia en las calles Bueno, para ser una película que sale en 1993 y se llama Streets of Rage, pues más de uno se pensaría que era una adaptación del videojuego de Sega. No. Rabia en las calles es una de esas películas de acción de principios de los 90 que parece cine porno sin porno. Y lo que es peor, es una película de acción sin apenas acción. Y para colmo, la poca que hay es... lamentable. Mimi Lesios interpreta a Melody, una aspirante reportera que en el pasado era de las Fuerzas Especiales, como nos muestran en esta ridícula escena de inicio donde presenciamos el rescate de este señor a manos de ella solita. Bueno, 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 qué muerte tan espectacular. ¡Ay, mis huitos! Mírala, ahí como pega saltitos mientras va partiendo pescuezos. Una maravilla. No me gusta nada. La banda sonora es de película porno. Pero porno, porno, eh. ¿Tiene cera en los oídos? Terrible. Melody quiere ascender en su trabajo y para ello necesita encontrar una buena historia. Parece tener una relación sentimental con Nick, este botarate con quien discute sus asuntos privados delante de toda la puta plantilla del periódico. ¡Cállate! Pues ella solita decide investigar en una casa de acogida para menores donde conoce a Steven, quien está siendo atacado por unos pandilleros. Mimi la ayuda y como veis las escenas de acción son... Bueno, ahí están. ¡Nos lo va a impedir, señorita! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora verás! ¿Cómo ha hecho eso? Entonces descubre una sórdida trama de prostitución. Por otra parte nos ocultan la identidad del villano a quien solamente escuchamos. Pero no nos costará mucho averiguar quién es. Pues el villano, que parece que es un proxeneta supermillonario o algo así, asesina a una de sus chicas. Steven lleva Melody hasta el cadáver. A la policía no parece importarle nada. A los contribuyentes no les importa. Escúcheme bien, me llamo Melody Sale, soy reportera del post y todavía no he oído mi última palabra. ¡Soy actriz! Su superior le echa la bronca por insultar a la policía y la pobre se ve muy afectada. Así que queda para cenar con su medio novio Nick, que luce un cosplay de Carlton Banks. Por supuesto la deja plantada, pero por una buena razón. Se está zumbando a otra chica. ¡Qué hijo puta! Melody sale a buscar pistas sobre el asesinato y es atacada por los matones del proxeneta misterioso. ¡Sonríen! ¡Qué mierda! ¡No se ha hecho una maldita foto! ¡Eres mal actor! ¡Dame la cámara, zorra! Y espero que disfrutéis de esta escena de acción porque ya no veremos otra hasta dentro de una hora. Tiene que huir cuando empiezan a dispararle. Bueno, yo creo que aquí se tuvo que quemar el pelo un poquito, ¿eh? Total, que parece que el proxeneta misterioso está fascinado con ella. No lo sé, Gokor. Es fascinante. Una tigresa encantada. En su ida se cuela en una galería de arte y allí conoce a Scott, cuya voz me resulta familiar. ¿Siempre se excita así viendo obras de arte? No lo sé, Gokor. Es fascinante. ¡Oh, y quién será! ¿A quién vamos a engañar aquí? Bueno, pues resulta que Melody le da su número de teléfono y se va de allí. O sea que se han ligado al malo de la película. Bueno, que en este punto se supone que no sabemos quién es. ¿Oy quién será? Esto es muy misterioso. A partir de ahora la película se convierte en un drama de Antena 3, donde Melody empieza a rechazar a Nick. Nick. Era Scott Talbot. ¿Quién era? ¿Te gustaría saberlo? Y este se pone celoso de Scott. Todo esto aderezado con actuaciones lamentables. Yo no diría que mi vida fuese perfecta. Bueno, yo no creo que estuviera muy mal. Diría que mi vida era... Era horrorosa. Tuve que escaparme de casa. Melody también queda con el policía encargado del caso. Y entre ellos surge Química. Decide llevarse a Steven y a una chica a su casa y le cuentan sobre el misterioso chuloputas villano. Resulta que se llama... ¡Lunar! Él no deja a esas chicas en paz. Las vigila constantemente. Se encuentra en su contestador con llamadas de Nick. Hola cariño, soy Nick. Y de Scott. Bueno, Lunar. Melody, soy Scott Talbot. Me han dado tu número en el trabajo. Espero no ser muy atrevido. Bueno familia, por si fuera poco, también le llama el policía para quedar con ella. Melody, soy Rayan Mackey. Te llamo para un asunto de lo más extraoficial. Bueno familia, los minutos van avanzando y no tenemos escenas de acción ni nada. Un puto aburrimiento... Espera un poco. Sí familia, una escena gratuita de ducha que para eso estamos en los... 90. ¡Como cabezas de enano adulto! Disculpa, persona pequeña. Y la verdad no estoy seguro de esto, pero yo diría que la chica de la ducha es una doble de cuerpo. Lo que sí os puedo decir con seguridad es que esta escena es lo más interesante que hemos visto en 40 minutos de película. Por fin vemos una escena de acción, en la que el matón de Lunar le pega una paliza a dos clientes que se han pasado con una chavala. Gokor, no ves que todavía se mueven. Vuelve allí y machaca a esos jodidos bastardos hasta que no puedan dar un paso. Así que vuelve y los mata. Se encuentra bien. ¿Y también sabe cocinar? Steven empieza a contar lo poquito que sabe sobre Lunar. Habla de una forma extraña. ¿Qué quieres decir? Ya sabes. Hola, ¿qué tal? Luego tenemos al soplapollas de Nick intentando reconquistar a Melody, pero se come un mojón. Estaré en la puerta de tu apartamento a las 8 en punto. Si no estás, habremos terminado. Pues nada, a tomar por culo. Vemos una impresionante escena en la que Melody se va de picnic con el policía. Uy, qué peliculón. Ryan. De ahí se va derechita a tomarse unas copichuelas con Scott mientras el soplapollas de Nick espera en la puerta de su apartamento. Melody empieza a contarle a Scott, alias Lunar, su investigación sobre la prostitución. Y además quedan el día siguiente para cenar. Y es muy gracioso porque seguimos viendo escenas de Lunar en la que no se le ve la cara, como si no supiéramos ya quién es, coño. Melody por fin termina su primer artículo y a su jefe le encanta. Muy bien, Melody. Si llegas a descubrir algo, ya podrás empezar a ejercer como reportera. Y entonces Melody acude a su cena con Lunar, Scott. Lo que viene siendo el chuloputas más exitoso del universo. Es atendida por el mayordomo que le ofrece un vinacho de 2.000 dólares. Voila, Mabel. El cutrerío de esta escena es indecible. Hola, Scott. Hola, Scott. Yo soy actor. Pues después de una botellita de rosado de 2.000 pavos, a Melody se le suelta la lengua y le cuenta a Scott todo. Sobre sus confidentes, sobre su investigación, esa boquita. Pulitzer, 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 Pulitzer. Y yo, ¿qué cojones? ¿Estás intentando emborracharme? Hombre, Melody, yo creo que ese barco ya zarpó, ¿eh? Bueno, bueno, mucho ojo a esto. ¿Sabes qué parpadea y hace el amor como un tigre? No. Scott, ¿qué voy a hacer contigo? Total, que Scott se ausenta un minuto y Melody se queda esperándole más cachón de aquel palo en churrero. Y por fin nos desvelan que Scott en realidad es lunar. ¿Ah, sí? Pobrecilla, esta hambrienta de amor y de atenciones físicas. Cuando el cabronazo vuelve, se encuentra a Melody dormidita. No te preocupes, Melody, ven conmigo, te conduciré a un sitio más confortable. Scott se pone en plan siniestro y Melody sale por patas. Y Lunar, por su lado, secuestra a la confidente de Melody. Nuestra heroína conduce ciega como un piojo y cuando llega a casa se encuentra con un matón. Muy bien, tengo una buena resaca. Han violado mi alma y me duelen los malditos pies. Y después de lo que ha parecido una eternidad, tenemos una escena de acción. Lamentable, por supuestísimo. Melody encuentra a Steven con la intención de llevárselo a casa definitivamente cuando aparecen los matones de Lunar para secuestrarlo. Y mirad qué maravillosa pelea en minifalda y tacones. La cosa va bien hasta que alguien tiene la genial idea de pegarle un palazo en la cabeza. Así que se llevan al chaval y Melody acude al policía. Prepárate para oír malas noticias. Le cuenta que su confidente, Candy, ha sido asesinada. Hemos encontrado su cuerpo esta tarde. No pudimos identificarla hasta hace una hora. El policía dice que va a seguir las normas y Melody decide encargarse del rescate ella solita. Eres una miserable mierdecilla. Por algún motivo que no nos explican, el compañero de Melody acaba en casa de Lunar y lo pillan. Sí, amiguetes, mágicamente sin ninguna explicación, Melody ya sabe que Lunar es Scott. ¿Por qué? Pues llegamos al clima que es igual de cutre que el resto de la película. Tenemos estas escenas de acción terriblemente coreografiadas y peor rodadas. Hasta que por fin consigue llegar hasta Lunar. Pero ahí aparece su matón. Lo que podríamos llamar el semi-boss. Haz la sangre al caliente un poco para mí. He de admitir que hasta ahora las peleas han sido terribles, pero esta es... ...mucho peor. ¡Ah, soy actor! Por supuesto, Melody vence y ahora le toca a Lunar. Has movido la ficha equivocada en el ajedrez de la vida, jaque mate. Melody le pega una sovita a Lunar que... ¡Parece real! ¡Bastardo, bastardo, bastardo! ¿Qué porquería? Mucha atención a la patada escorpión de los chinos. Bueno, bueno, le habrá dado con la onda expansiva. Y por supuesto, le da pasaporte. Por supuestísimo, Lunar aparece con Steven y su compañero de trabajo. Haré todo lo que tú quieras. Como en todas estas películas de mierda, al malo le gusta escucharse a sí mismo y le pega una chapa que flipas. Uno de ellos pibe y el otro muere. ¡Este vive, este muere! Eres mal actor. Claro, pierde tantísimo tiempo hablando que le da tiempo al policía de aparecer y... ¡Que te den por saco! Sí, amiguetes, esta vez sin trampa ni cartón tenemos un final completamente feliz. ¿Seguro? Sí, sí, la verdad es que sí. Con un apasionado beso termina la película. Por fin. Bueno, amiguetes, ya sabéis que a mí me gustan mucho las películas malas. Las películas malo-mola. Pero esto no es malo-mola, esto es malo-malo. Esto es una puta mierda. De verdad, hay algún momento que te tienes que reír. Y he intentado hacer el vídeo para que vosotros os riáis. Metiendo lo mejor que yo puedo. Pero de verdad que la película es terrible. Es terrible. No es recomendable para nada. Ni siquiera va a pasarla con un par de cervecitas y unos colegas. Esto no vale para nada. Así que nada, familia. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Yo creo que sí. Yo creo que ha estado gracioso. Y nos vemos muy pronto con más contenido. Tengo un montón de material nuevo para Video Back que vais a flipar. Seguramente haré un vídeo aparte enseñando todo lo que hemos conseguido para el canal. Un montón de material en VHS que creo que os va a poner los dientes larguísimos. Como una zarigüella en celo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo muy pronto. Gracias a todos. Ya sabéis, dejad comentarios y los likes que es muy importante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos y hasta entonces. Soy reportera del Post y todavía no he oído mi última palabra.